Bueno señores, hoy es sábado, sí, sábado, qué bueno que es sábado, sábado 22, 22 de julio del año 2023. Y estas son las noticias de este día. Ay, ay, ay. Tampoco tiene que exagerar, dice Lionel, sobre medida del PRM en su método de depuración. Dice Lionel que están exagerando. En cuanto al método de depuración de la fuerza del pueblo, el político indicó que la organización cumple con lo establecido en la ley de partidos políticos como exámenes y pruebas de dopaje. Dice Lionel que no hay que exagerar. Oíste, fuerza del pueblo dice que no hay que exagerar. Bueno, esperemos, esperemos. A ver, señores, ya sí es verdad. El lobista y ese legislador republicano, Connie Marsh, defiende el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del debido proceso que se sigue en el caso Calamar. Como residente permanente de los Estados Unidos y hombre de negocios, exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, es un derecho buscar asesoría y asegurarse de que la administración Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso. Abogó Mark a través de un breve comunicado que envía a la prensa. El gobierno de República Dominicana advirtió, a través de una carta enviada a la dirección del periódico Diario Libre, que la intención de Guerrero al contratar a Mark tenía como objetivo expreso de atacar de manera directa la figura del presidente de la República Luis Rodolfo Abinader y Corona. Pero el lobista se defiende y dice que este Donald Guerrero tiene derecho tiene derecho a contratarlo. Obras públicas, abre nuevo proceso de licitación para terminar la circunvalación de Baní. Ay, 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 qué difícil se le ha hecho la circunvalación de Baní. Una obra interesante. Abinader va a Isla Saona, la Romana y Santo Domingo Este el fin de semana. En campaña que está Abinader. Abogado Johnny Portorreal continuará en prisión por el caso de la estafa a la familia Rosario. En julio del 2022 la Oficina de Atención Permanente del Instituto Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva al abogado Johnny Portorreal Reyes a quien se le ha hecho imposible salir de ahí y se quedará, dicen algunos. Nativos de República Dominicana con más probabilidades de ocupar puestos altamente calificados en el extranjero. Latinoamérica ofrece a los inmigrantes más trabajo que a los nativos, pero más informal, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo B. La NASA alerta que julio puede ser el mes más cálido jamás registrado. Bueno, es candela, sí. Candela, se forma onda tropical. Hay una onda tropical en el Atlántico. Onamé monitorea su desarrollo. Que no hay 20 para acá. No, para acá no queremos eso. Que pase por allá. Lejos. Falla técnica en el metro de Santo Domingo obligó a evacuar pasajeros del tren. Policía Nacional ultima a Sabuelito buscado por asalto a mano armada. Vuelve el subsidio a los combustibles. ¿Qué pasará con sus precios a partir de este sábado? Junta Central Electoral dice al PRM que no es posible celebrar primarias en el exterior. Se quedaron sin primarias los PRMistas de allá, de Estados Unidos y de Europa. No van a ser primarias. Los que viven por allá no van a poder votar. Ya lo saben. ¿Sí? Le dijo la junta al PRM que no. Mujer se ahoga en Arroyo de Nueva York mientras le hacían una foto. Usted sabe lo que es esto. Películas de romance contemporáneo para enamorarte en la pantalla. Así andan las noticias en este sábado. Gracias. Muchas gracias por sus sintonías. Si Dios lo permite, el lunes estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en noticias. A continuación viene el programa En la Biblia. No se lo pierdan.